Nos acaba de llegar un informe oficial, oficial, que va a ser materia de charla la semana que viene, porque la verdad viene el fin de semana largo, pero según un informe oficial revelada por el propio director, en lo que va de la pandemia, de 120 pacientes que entraron a la terapia intensiva y fueron, este, recibieron respiración de 120, murieron 109, de 120, esto es lo que publica el Norte Obligado, periodismo editorial, norteobligado.com, y dice, el Hospital Central de Reconquista sigue generando preocupación por la alta tasa de mortalidad por pacientes que ingresan a la terapia intensiva y necesitan ser asistidos por respiración artificial. En 120 internados en UTI murieron 109. La última estadística presentada por el hemococomio, dice el texto, de acuerdo a la información oficial, en los otros centros que atienden el coronavirus en la provincia, las estadísticas hablan de una mortalidad de entre el 75 y el 80, incluso más baja, en Rosario es entre el 56 y el 65, y en Santa Fe no llega al 80. Estoy pensando en el porcentaje, nosotros alguna vez hablamos del 90%, sobre 120 pacientes, 108 es un 90%, 108 es un 90%. Este es el número duro, el que el hospital sigue justificando a partir del Hospital Central de Reconquista como único hospital de la zona, lo que no implica que deba tener una tasa de mortalidad tan alta. Yo reitero, ayer hablamos con Nuzarelo, lo dejamos hablar, pero estos números aparecieron hoy después de la charla con Nuzarelo. No es un número normal, Nuzarelo, no es un número normal, que de 120 internados en terapia intensiva con respirador mueran 109, no es un número normal. Nosotros habíamos llegado a los números de noviembre y teníamos sobre 56 pacientes, 55 muertos. El número obviamente, desde el punto de vista proporcional, es menor, pero de todas maneras, desde el punto de vista cuantitativo es muy alto, muy alto. Que solo 11 personas hayan sobrevivido es una cosa bastante poco común. En un número como el de muertos en Reconquista. Yo reitero, siempre estamos a disposición de ellos para aclarar lo que deban aclarar, pero estos números son oficiales, oficiales. Con lo cual, digo, me parece que Craconia, Craconia, Craconia es el colega de Obligado. Creo que el director Nuzarelo va a tener que dar alguna explicación. Y me parece que la prensa, que la prensa es una responsable principal de no dejar pasar esto. De no dejar pasar esto. Yo sé que reciben pautas, sé que estamos hablando de muchos muertos. Y me parece que deben dejar Rafinha y compañía de acusarnos de operadores, bla, 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 y empezar a ponerle foco en lo que más importa, que es la vida de la gente. Es lo último que digo. El martes, cuando volvamos al aire, vamos a tratar de hacer lo imposible, lo imposible para que se pueda avanzar o abordar un poco más de esto. Si hay que hablar con un salario de nuevo, hay que hablar con un salario de nuevo. ¿Qué va a ser?